Capital Music Es el cantante del veto Mi amor Con el bendito Chimbaso Y si la ven por ahí Yo la extraño a morir Díganle que la quiero Que prefiero morir A verla feliz A hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Oh Prefiero hacerme el ciego Oh Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Oh Los recuerdos los quiero borrar Como el humo en los blones Tú me desenamoraste con acciones Yo solo quería dedicarte canciones Pa' eso con otras solo sexo y condones Y sufrí Por mis emociones Y sentí Por tus ambiciones Solo queda el recuerdo So Un chorro De tus besos Me la paso fumando Oh Y fume mijo Si con otro te veo Oh Prefiero hacerme el ciego Oh De buena que soy Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Oh Yeah Yo me la paso fumando Todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton Con Supreme Te pido perdón Si yo te hice sufrir Pero esta canción Por ti yo la escribí Ay mami Qué rico como tú haces el amor Y el bronceadita Cuando se ponía el sol En la habitación Sobró la ropa interior Le rediqué esta canción Y la puso del rincón Yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir A verlo feliz O hacerme el ciego Esa la chimba Es tu recuerdo Que me parte el alma La soledad La única que me calma Te son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Oh Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Y fumando vareta Ey, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que usted está tranquila Pero yo la estoy pensando Todo el tiempo A cada momento Y qué vuelta Que me haya apagado así Porque De verdad que la quería Con el corazón Pero no hay palabras Por usted, mamacita ¿sabes qué? Consígase lo que quiera Que chimbas es lo que existe en el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!